Noticias IMPI Noticias IMPI María Florencia Nodí Directora Carlos Calderón Director Periodístico Noticias En el Salón de Pasos Perdidos del Honorable Congreso de la Nación se ha llevado a una actividad muy importante y muy emotiva para todos aquellos tripulantes del buque Formosa Aquí, a mi lado, el responsable jefe del área de comunicaciones y de radio antes de entrar en su trabajo específico hagamos una reseña histórica para aquellos que tengan un primer contacto respecto de lo que fue el buque Formosa Bueno, el buque Formosa fue nuestro segundo hogar para que ustedes tengan una idea Se ha conformado una tripulación muy familiar como lo he expresado en el acto Para nosotros el viaje a Malvinas lo hemos vivido muy de cerca en forma personal desde el 28 de marzo que vimos partir sin querer esperando entrar a puerto en Puerto Deseado lo cierto, estábamos esperando entrar a puerto y vimos ahí salir la flota que iba a ser el desembarco en Malvinas anteriormente, día que tomaron Malvinas el 2 de abril, estábamos en Puntaquilla puerto siguiente último puerto del viaje y ahí nos enteramos donde, bueno Argentina había desembarcado en Malvinas lo que nunca pensamos fue que fuéramos parte privilegiada en cuanto a hacer ese viaje que lo hicimos de manera impensada para nosotros fue un viaje más como dijo un compañero nuestro tuvimos miedo, lloramos porque no estábamos acostumbrados a los petardos, como le decíamos nosotros fuimos atacados tanto en Puerto Argentino por ingleses como después, bueno lamentablemente por una propia fuerza de la aviación y gracias a Dios que no han explotado esas bombas su trabajo, su responsabilidad estaba vinculada con la comunicación y el manejo de la radio de Luque, ¿correcto? Sí, yo fui el jefe de radiocomunicaciones del buque embarqué en el viaje número 2 o número 3, no recuerdo y bueno, de ahí hasta el viaje número 14 que hicimos a Malvinas básicamente el buque, digamos que el único cordón umbilical que tenía con tierra era a través mío todo tipo de comunicaciones ya sean comerciales privadas en cuanto a comunicaciones para los familiares y hemos socorrido una oportunidad tuve la suerte de recibir un socorro donde rescatamos a un pesquero frente a África África al sur de la isla de Cabo Verde y bueno después nunca pensé mandar un socorro personalmente cuando en el momento del ataque a él que nosotros pensábamos que era inglés tuve que mandarlo por el capitán porque no sabíamos la magnitud del ataque si tenemos que describir técnicamente todo el trabajo que incluye ese socorro que usted está haciendo referencia ¿cómo nos lo dibuja nos lo describe? ¿cómo nos transporta ese momento de trabajo tan tenso? bueno en realidad creo que ahí prevaleció mi profesionalidad y sepan entenderme en ese momento lo primero que pensé fue a buscarme a mi profesión teníamos muchas almas como se dice a bordo para salvar en caso de alguna tragedia y bueno traté de serenarme casi salió bien por suerte ¿qué tipo de equipos eran los que contaban en esos momentos? bueno en esa época teníamos equipamiento Marconi un transmisor principal Conqueror un receptor principal Apolo y después bueno teníamos otros transmisores y receptores de emergencia o reserva y el Marconi también hemos dejado el último lo que debería ser el principio presente es usted bueno yo soy Fabio Maichen y fui el jefe de radiocomunicaciones del buque durante muchísimos años y me enorgullece de bueno haber participado en esto hoy por suerte estuvo presente mi hijo mi compañera de vida gracias a Dios y bueno y todos los tripulantes que quiero muy bien felicitaciones y continúen disfrutando con su familia lo hermoso bueno muchas gracias noticias in ti